...joven, con mucho talento, según la gente que lo conoce. Sí. Camille, ¿usted lo conoce? Sí, hace poquito que lo conozco, pero la verdad, lo que hemos visto aquí en el programa y fuera de sus videos, en sus redes sociales, muy talentoso, muchacho. La verdad que me parece que se merece que estar aquí en el programa. ¿Y por qué Sandra se pone detrás de usted a hacerle gestos? Yo no, no, no sea lioso, señor chavala. A ver, siguen con el lío. Síguenlo. A ver, a ver, a ver. Chávez es el único lioso. Se está haciendo gesto. Yo no estoy diciendo nada. Ella sigue con el lío. Ah, ahí está. Ella sigue. A ver, ¿cómo? Que quien sigue con el lío dice que ella no, entonces tú sigues con el lío. O sea, está camille. Arreglen las cosas ya, muchachas, de una vez en todo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay que ser, este, hay que tener paz, hay que ser todos. ¡Ay, mira qué, qué boleja! Hay que ser amigos de todos y no hay que pelearnos con nadie. Todos somos seres de luz. Todos somos seres de luz. ¡Inhalo paz! Que venga Lujerina. ¡Oh, aquí está! Mira, muchachas, inhalo paz, exhalo amor. Eso lo estoy practicando yo desde hace un tiempo y me está funcionando muy bien. Mira, Cami ya se separó de Sandra. Sí, porque se me estaba pegando como para tener cámara. ¡Ah! ¡Ay, Cami! Pues, es que no estaría visto yo a Sandra a un lado de Cami nunca, hasta ahorita. No, yo le digo que sí, siempre está así como que poniendo su delante. ¡Ay, sí! ¡Pobrecita, Dios mío! ¡Ah, pero qué tal la que inhala paz y exhala amor! ¡Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le metí, le metí, le metí. ¡Ahora no está por reggaeton leantos! ¡Es que no se bailarán, se te lo... ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Ahora no está! ¡Ya está aquí!